Se fue el año que naciera ese caballo, un 25 de abril Nieto de aquel gran beduino, tenía por qué salir fino y ligero en el carril Sus padres americanos y sus dueñosos hermanos, lo nombraron el Catrí Son Lanonzo y Valdemar, los dueños de ese animal, que llegó pa' hacer historia En Belisario, Domínguez, también en otros carriles, se llevó algunas victorias Un tiempo lo descansaron Cuando vieron que el morito, pa' volver estaba listo, a una cuadra lo llevaron Donde dio muy buenas pruebas, jugando varias carreras, en gran parte del estado Luego a Santa Rosalia de Cuevas, a cuadra barredora lo llevan Y su entrenador, Jaro Treviso Le puso el cuidado necesario, porque en las ferias de Belisario El morito tenía un compromiso, con la golondrina dando blanco En dos cincuenta salió ganando, muy fácil con todos los partidos Contra el teto un caballo muy fino, que trajeron de Estados Unidos El Catrín se lo lleva con faja La foto demostraba los hechos